Música Para alimentar mi cotista, cotista, de todo tu encanto Mi tierra bendita, para congallarme de tanta alegría y tanta libertad Y cuando saboreo tus venas, eres tú la que me envenena Porque saben a mojaritas de la caleta, de la caleta Y cuando saboreo tus venas, el corazón se me acelera Y tan solo quiero cantar, para solo respetar Samba, aprobado por este compás, que me sale del alma Me ha trajo la luz de tu faro, y no hay quien me pague ante de ti Que cuando te pico un cachete sale, córrete, perdónen si le exagero Lo siento pero es que llevo aquí dentro, llevo la sangre de un silicote Gracias por ver el video